Comenzaron las mesas de exámenes previos y para completar carrera y algunas mesas generales con los docentes que ya culminaron su licencia anual ordinaria. Esos comenzaron en el día de hoy, nosotros hace del primero de febrero, ya que tenemos actividades en la escuela, y bueno, hoy es como que ya comenzamos con los chicos y todas las mesas y las reuniones, un poco ya iniciando todo el ciclo lectivo de 2019. Bien, y son muchos los chicos que vienen a rendir, digo, son mayor cantidad que años anteriores, hay un número histórico que se mantiene. No, nosotros en estos años hemos disminuido considerablemente la repitencia y también el abandono, es lo que uno trata. Siempre hay, obviamente, porque también hay razones externas, también nosotros a los educativos, pero no, hay menos que otros años. Igualmente nosotros seguimos con las facilitadoras de la convivencia, los presectores, el equipo directivo haciendo un trabajo de seguimiento de los alumnos, de sus trayectorias escolares. Las trayectorias escolares son muy variables según la situación personal y particular de cada alumno. Y bueno, nosotros desde nuestra institución tratamos de acompañarlo en esto que es su etapa de escolarización secundaria. Muy bien, y notan que los chicos vienen absolutamente preparados, hay una concientización sobre, bueno, si me va mal, tal vez puedo repetir. ¿Cómo ven este aspecto, digo, en el compromiso del alumno? Y bueno, como todo, hay chicos que se preparan bien, hay chicos que vienen y dicen, bueno, rindo y veo, hay chicos que deciden ya en diciembre repetir y no hay forma de convencerlos, algunos con muchas materias, otros con pocas, pero también el acompañamiento de la familia es muy importante en esto, porque si bien como yo les decía antes, uno los acompaña desde la escuela, con clases de apoyo, con recuperatorios y demás, bueno, si la familia no apoya y si el alumno no tiene la decisión de estudiar y de seguir, bueno, uno no puede. Pero bueno, acá tiene todas las condiciones para que él haga su trayectoria. Después, como te dije antes, hay otras cuestiones que escapan de nosotros. Seguramente. Gracias.